El Remo, deporte identitario de los de la Perla del Sur, y que desde el amanecer sus embarcaciones y tripulantes amenizan las radas sureñas, como parte de su preparación para encarar cada confrontación deportiva, es identidad de una ciudad marítima. Que desde su debut en la presa Minerva de Villa Clara, en la década del 70 del pasado siglo, los sureños lideran. Esta semana con una buena nueva, de que el próximo lunes se efectuarán las competencias nacionales escolares en la pista Revienta Cordeles, con la participación de todos los territorios, practicantes del deporte. Atención, entrenadores de la Perla del Sur, dieron sus consideraciones del desarrollo del evento y perspectiva. Contento porque estábamos un poco disgustados, porque pensábamos que no había de juego, y nosotros no habíamos preparado casi el año entero, y queríamos que siguieran los juegos, y al decirnos esta noticia, hace unos días que había de juego escolares, nos pusimos contentos de nuevo. Bueno, nos llevó una gran sorpresa, porque nosotros nos estábamos preparando, y al oír esta noticia nos alegramos mucho, porque fue un año de dura preparación para conseguir medallas, que las vamos a conseguir, y nos sentimos bastante alegres al escuchar la noticia. Esperábamos tener más tiempo, pero bueno, hay que forzarse en el tiempo que tenemos para poder ganar. Bueno, las perspectivas son mantener el primer lugar por provincia, es lo primero, y ahí agarrar todas las medallas posibles que podamos coger. Traición y arraigo caracterizan la práctica de remo en sinfuegos, que trasciende de generación en generación, y la actual está consciente de tener la responsabilidad de preservar el distintivo, de ser el deporte individual más sobresaliente de la provincia, en los juegos escolares y citas multideportivas del área. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.